Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de análisis de las noticias que marcan el rumbo de Nicaragua en este momento. Nos acompaña los periodistas de Confidencial y de esta semana y nuestro director Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia en esta segunda edición de Confidencial Radio en este año 2022. Les ofrecemos nuestras disculpas por iniciar unos minutos después de las nueve de la mañana. Me acompañan Iván Olivares, Yader Luna, Octavio Enrique y Elmer Rivas para compartir con ustedes las noticias de la semana, lo que puede ocurrir la próxima semana y sobre todo el análisis del trasfondo de la información. Esta semana ha estado marcada por el impacto que ha tenido la autoproclamación de Daniel Ortega el 10 de enero, el lunes pasado, en un acto de partido único que puso en escena su esposa, la vicepresidenta, también autoimpuesta, Rosario Murillo, con la participación de delegaciones internacionales, principalmente de los presidentes de Cuba, de Venezuela, el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y algunas delegaciones de China Popular, de Irán y de otros países, teniendo también una concurrencia de representantes de embajadores concurrentes en Nicaragua y algunos representados en el país, entre ellos los representantes de México y Argentina, que de alguna manera han sido fuertemente criticados por su participación en esta convocatoria que algunos han definido como el club de los autócratas o una reunión de gobiernos que han venido a respaldar la dictadura totalitaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo que vimos fue la autoimposición de un gobierno que no se atrevió a permitir una competencia electoral. El 7 de noviembre, Daniel Ortega encarceló a todos los líderes de la oposición, despojó de su personería jurídica a los partidos opositores y finalmente fue a unas votaciones votaciones sin competencia política acompañado de partidos colaboracionistas, y sin embargo el resultado fue que Ortega no obtuvo ni siquiera el 40% de esa votación, de esa votación sin competencia política. Según la última encuesta que realizó Sid Gallup contratada por Confidencial después de las elecciones obtuvo una votación del 27%, mientras que los mismos cinco partidos colaboracionistas sumaron 38%, y bueno, una parte importante del electorado no votó, votó nulo o votó en blanco, y la gran mayoría se quedó en su casa como un acto de protesta. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral, que simplemente una extensión del partido de gobierno, le otorgó a Ortega el 75% de la votación. Todo esto se vio reflejado el 10 de enero en este acto de partido único, en el que no hubo ningún representante en esa tarima oficial de la sociedad nicaragüense ajena al partido Frente Sandinista. Ahí no había un representante de las iglesias católicas o evangélicas, o del sector privado, de los sectores productivos del país. Exclusivamente estaban participando los miembros del gabinete de gobierno, del ejército, de la policía, de los distintos poderes del Estado y los partidarios del Frente Sandinista. Lo que dijo Ortega es más importante en su discurso, lo que no dijo que su retórica y las pocas cosas específicas que mencionó. Lo más importante de este discurso de Daniel Ortega ha sido el silencio que mantuvo sobre el Estado policial que prevalece en Nicaragua desde septiembre de 2018. Esa condición de anulación de las libertades democráticas establecidas en la Constitución, como el derecho de reunión y movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión, y por supuesto, el derecho a elecciones libres. El silencio de Ortega solo puede interpretarse como una reafirmación de que este Estado policial, esta anulación de las libertades, es una condición sine qua non para poder ordenar, mandar e intentar gobernar en el país en contra de la voluntad popular. Es decir, Ortega el 10 de enero dejó claro de que no puede gobernar sin Estado policial, no puede gobernar sin este Estado de leyes represivas que han derivado en el encarcelamiento de más de 170 nicaragüenses que están en las cárceles. Eso fue lo que no dijo y que siempre es, en este caso, lo más importante del mensaje para la sociedad nicaragüense. Lo que sí dijo Ortega es que a partir de ese día empezaba en Nicaragua un borrón y cuenta nueva. Eso se ha interpretado de distintas formas. Lo dijo en el contexto de su alegato de que hoy la economía nicaragüense está teniendo una recuperación en comparación con años anteriores y de hecho Rosario Murillo en las declaraciones que siempre brinda después del discurso de Ortega en eso que podríamos llamar Rosario Murillo diciendo lo que el comandante verdaderamente quiso decir. Se refirió a las protestas de abril y se refirió también a la alianza que existía antes de esa fecha entre el régimen y los grandes empresarios del país. Habló con dureza, con rechazo a la ruptura que se produjo de parte de los empresarios en la alianza con el gobierno y prácticamente los culpó de lo ocurrido en el país. Ese es el contexto del borrón y cuenta nueva. El gobierno dice bueno los empresarios rompieron esta alianza pero ya logramos recuperar la economía. ¿Qué viene después? Estará por verse en las próximas semanas, en los próximos meses, si se lleva a cabo algún intento de acercamiento del régimen con los sectores empresariales. No pareciera que eso apunta a un diálogo nacional. Tampoco se sabe si los empresarios verdaderamente aceptarían participar en un encuentro de ese tipo con el gobierno. Pero lo que no se descarta son arreglos o la búsqueda de entendimiento con empresas, con sectores económicos para tratar de enfocarse en lo que pareciera que Ortega ha definido como su prioridad. Es decir, pretender una falsa normalidad en el país, en un país con presos políticos y sin libertades democráticas, en la que pretende que los empresarios, los productores, los comerciantes se dediquen y se enfoquen exclusivamente en la economía sin poner atención a esta crisis política que prevalece en el país. La otra interpretación de este borrón y cuenta nueva, que correctamente la han hecho también las víctimas de la represión, los familiares de los presos políticos, los familiares de los asesinados durante la matanza de abril, es que se pretende perpetuar la política ya existente de impunidad que existe en el país. Al día de hoy no existe una sola investigación sobre los crímenes perpetrados por la dictadura durante la matanza de abril, durante la operación limpieza y posteriormente en las campañas de terror, de persecución y de apresamiento de ciudadanos. Y estos crímenes no se refieren exclusivamente o únicamente a los asesinatos, a las ejecuciones extrajudiciales. También los encarcelamientos injustos son un crimen, son un delito, como también lo son las torturas, la persecución que el régimen ha ejecutado. No hay un solo policía, un solo paramilitar, un solo funcionario del gobierno que haya sido investigado, señalado, ya no se diga destituido de su cargo para ser procesado por la justicia por estos crímenes. Ese es el modus operandi, ese es el status quo de la dictadura y cuando Ortega dice borrón y cuenta nueva, también está diciendo que pretende que se mantenga este clima de impunidad en el país. Eso fue una parte lo que dejó el 10 de enero y la otra son algunos escándalos a nivel internacional, como es el hecho de que en la tarima principal de este evento apareció un alto funcionario del gobierno iraní, Mohsen Rezai, que es el viceministro de asuntos económicos de Irán, pero resulta que es un operador del régimen iraní que ha sido señalado de participar en el atentado terrorista que ocurrió en Argentina en 1994, donde fue volado, donde fue explosionada una institución de la comunidad israelita en la que murieron más de 80 personas. Resulta que este socio de Daniel Ortega, que aparece en la tarima, está señalado, acusado por el gobierno de Argentina, señalado por Interpol y aparece celebrando la autoimposición de Ortega en el poder. El gobierno argentino tuvo muchas vacilaciones en relación a su participación en esta autoimposición de Ortega. Primero dijeron que iban a mandar una delegación, después finalmente ocurrió que el que participó fue el embajador de Argentina, el embajador Capitanich, que apareció muy horondo en la tarima para tomarse fotos con Daniel Ortega y a unos cuantos metros de distancia de él estaba este terrorista iraní, que es señalado por su gobierno. El resultado es que hoy el gobierno de Alberto Fernández está siendo duramente cuestionado en su país por la opinión pública, por la oposición, por distintos legisladores, por haber de alguna manera actuado con complacencia, algunos podrían decir incluso con complicidad, por haber participado en un acto oficial del gobierno de Nicaragua, teniendo como compañía a un terrorista iraní que es señalado por su gobierno de ser el responsable de esa matanza que ocurrió en Argentina. El gobierno argentino se adelantó a condenar la presencia de este terrorista iraní, sin embargo, el embajador no hizo nada cuando se estaba llevando a cabo este acto y esos son algunos de los señalamientos que están ocurriendo en Argentina. Algo parecido podría decirse, aunque en menor grado también del fiasco de la diplomacia mexicana en este evento. Vimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que lució bastante despistado en una conferencia de prensa cuando le preguntaron que si México iba a participar en la autoimposición de Ortega, de la dictadura de Ortega en el poder, y López Obrador preguntó ¿y eso cuándo es? ¿y en qué fecha es? ¿y a qué hora es? Finalmente México envió a representarlo en este evento al encargado de negocios, que es algo así como el que quedó en la embajada después de que el embajador mexicano fue llamado a consulta. Esa fue la participación de Argentina y México. Y hay que recordar que en ese momento, el día de enero, mientras se llevaba a cabo el acto de autoimposición de Ortega en el poder, se ejecutaron de manera simultánea sanciones económicas, sanciones políticas internacionales por parte primero de la Unión Europea, después del gobierno de Estados Unidos y de otro gobierno contra varios altos funcionarios del régimen de Ortega, enfocados principalmente en torno a tres instituciones. Al Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua, a Telcor, el Ente Regulador de Telecomunicaciones, que también participa en operaciones de desinformación en el país. Y por el otro lado, al Consejo Supremo Electoral y a Enimina, una institución estatal que está vinculada con el tema de la industria de la minería metálica y sus exportaciones. Más adelante, en el programa, vamos a hablar sobre el impacto de estas sanciones y también sobre las proyecciones de la economía nicaragüense en este año 2022. Los resultados del 2021 estadísticamente muestran un resultado positivo, bastante más positivo si se toma en comparación tres años anteriores de recesión económica consecutiva. La pregunta es, ¿cuál será el desempeño de la economía en 2022 sin inversión privada y con un estado de restricciones derivadas del control político que ejerce el estado sobre distintas instituciones del país? Vamos a hablar también sobre lo que puede ocurrir la próxima semana en la Organización de Estados Americanos, OEA. Está pendiente el pronunciamiento, el informe que debe brindar al Consejo Permanente el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Luis Almagro pidió una prórroga al Consejo Permanente antes de fin de año para presentar su informe, dijo, a mediados del mes de enero. No hay una fecha, tampoco se conoce cuál será el contenido de este informe, en el que supuestamente Almagro debe informarle al Consejo Permanente sobre cuál ha sido el resultado de su gestión diplomática con la dictadura de Ortega. Léase el intento de establecer un canal de comunicación, un canal de diálogo para que Ortega acepte dialogar con una comisión de alto nivel de la OEA para facilitar un diálogo político, una reforma electoral y la celebración de nuevas elecciones. Extraoficialmente se conoce que no existe ningún canal de comunicación. Sí es cierto que han habido algunos intentos, pero básicamente el mensaje de Ortega lo ha dejado claro en las últimas semanas. Se está retirando de la OEA y simplemente está dispuesto, alega el régimen a asumir todas las consecuencias que tenga la ruptura total del orden democrático, la ruptura de su propia constitución, la farsa electoral del 7 de noviembre y el robo de estas elecciones a contrapelo de lo que dice la Carta Democrática Interamericana. Sobre eso tiene que hablar Luis Almagro y tiene que, en todo caso, presentarle al Consejo Permanente de la OEA, si no una propuesta, al menos un informe claro sobre cuáles podrían ser los pasos, los próximos pasos de la OEA. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dice no hay otro paso que la aplicación del artículo 21 de la Carta Interamericana que requiere 24 votos para su aprobación y esa es la clave del futuro de esta encrucijada en que se encuentra la OEA en la crisis de Nicaragua. ¿Existen o no estos 24 votos para aplicar el artículo 21 y qué consecuencias tendría esto en las relaciones interamericanas de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otras instituciones de la Organización de Estados Americanos? No se sabe cuándo Almagro brindará el informe, sin embargo, fuentes diplomáticas vinculadas al Consejo Permanente de la OEA están esperando que este informe sea presentado el próximo miércoles. Estamos hablando del miércoles 19 de marzo cuando está convocado para una reunión ordinaria el Consejo Permanente de la OEA. No se conoce cuál es la agenda de esta reunión pero habiendo dicho Almagro que debía de pronunciarse a mediados del mes de enero y estando planificada ya esta reunión del Consejo Permanente lo que los diplomáticos que representan a distintos gobiernos en el Consejo Permanente están esperando es que el próximo miércoles se conozca el informe de Almagro sobre esta situación. Este domingo en el programa esta semana vamos a entrevistar al ex canciller de México Jorge Castañeda para hablar sobre la situación de su propio país del presidente López Obrador en la crisis nicaragüense y también lo que puede ocurrir en la OEA en este contexto latinoamericano. Y la otra noticia que queremos comentar está relacionada con un informe que publicó ayer confidencial sobre una especie de modelo de proyección de la sobremortalidad asociada a la COVID-19 que realizó y que elaboró la revista británica The Economist en la cual tomaron los datos oficiales de los distintos países sobre la mortalidad causada por la COVID-19 y lo conjugaron con los elementos de sobremortalidad que existe por otras enfermedades como es el caso de Nicaragua por neumonía, por infarto, por diabetes y por otras enfermedades crónicas para proyectar la comparación de los resultados. Y lo que dice este estudio es que Nicaragua es el país de América Latina que tiene el nivel más alto de subregistro de la mortalidad de la COVID-19, que mientras el gobierno de Daniel Ortega y el Ministerio de Salud alegan que en nuestro país en estos dos años de pandemia han fallecido 216 personas. En realidad la sobremortalidad apunta a entre 10.000 y 30.000 personas. Estamos simplemente ante la confirmación de lo que desde hace muchos meses hemos venido publicando, documentando en Confidencial y esta semana basados en investigaciones realizadas por médicos saludistas, basados en los propios datos oficiales de la acta de defunción que por cierto los están ocultando. Se conocieron para el 2019 y 2020, pero lo que ocurrió en el 2021 lo está ocultando el Ministerio de Salud. Y sin embargo, ahí están esas proyecciones de The Economist que nos dan la dimensión del tamaño de esta mentira atroz. Esta mentira que también es un crimen, es una burla a las familias nicaragüenses que han sufrido pérdidas de personas queridas por la COVID-19 y que están siendo ocultadas y negadas por el régimen y el gobierno de Daniel Ortega. Vamos a hablar también sobre el rebrota que se está viviendo en Nicaragua, en Centroamérica y en el mundo de la COVID-19, asociado a esta variante conocida como Omicron. Hay algunas señales alarmantes de su nivel de propagación que ya está teniendo en Nicaragua y también el inicio de algunas hospitalizaciones, aunque los médicos aseguran de que esta es una variante que tiene un efecto, digamos, menos severo en la salud de las personas afectadas. Pero todo esto depende del nivel de vacunación que tienen, si tienen o no una o dos vacunas o el refuerzo de las tres vacunas. Esa es la gran pregunta para poder despejar cuál podría ser el impacto del repunte de Omicron en Nicaragua. Estas son algunas de las noticias de las que hemos estado hablando esta semana. Vamos a hablar también sobre el espionaje a los periodistas del Faro en El Salvador, de otros medios de comunicación y de la sociedad civil en este país, realizado por el software conocido como Pegasus, que fue fabricado por una empresa israelí que supuestamente solo le venden a los gobiernos. Y resulta que distintas organizaciones especializadas en temas de seguridad digital realizaron una investigación sobre los teléfonos celulares que utilizan los periodistas del Faro y 22 periodistas han sido espiados, intervenidos, le ha sido retirada, capturada la información, conversaciones, contactos, absolutamente todo, en un hecho sin precedentes, porque ya se conocía de acciones de distintos gobiernos utilizando Pegasus contra periodistas en otras partes de América Latina, pero la dimensión que tiene este acto de espionaje en contra de los periodistas del Faro realmente es algo sin precedentes. Esas son pues algunas de las noticias del momento de la semana y las proyecciones. En la próxima semana vamos al tema de lo que ocurrió el 10 de enero. Octavio, ¿por qué ha tenido tanta resonancia o tanto impacto el hecho de la presencia de este alto funcionario del gobierno iraní como aliado del régimen de Daniel Ortega? ¿El impacto que ha tenido en Argentina y en otros foros relacionados con la defensa de derechos humanos? Bueno, buenos días, fíjate que por varias razones, o sea, la primera es por el perfil político del personaje, se trata del vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, con una clara influencia sobre todo ese eje, vos viste las relaciones, por ejemplo, cómo se relacionó con Maduro, cómo se relacionó con el mismo Díaz-Canel y con el mismo Ortega, lo que habla de una relación con estos tres países, al menos, de este vicepresidente de Irán. Pero ha sido sobre todo porque está vinculado a este atentado, a la planificación, precisamente a este atentado del que hablaste en 1994 en este centro comunitario judío, que dejó 85 víctimas. O sea, lo que yo leí, por ejemplo, en el Clarín, o sea, era, te describía un perfil que francamente, viéndolo en frío, es alarmante, pues, para uno, pues, o sea, porque describen una serie de actividades muy peligrosas, a lo que se suma, la verdad, que Ortega no solo lo invita, bueno, no solo es un invitado de honor a su toma de posesión, sino que después, a pesar de las críticas que hay a nivel mundial, lo recibe, lo recibe personalmente, y lo que dice el iraní es que ellos acuden prácticamente a un llamado, y por eso es que quiero decir las frases que él usó, porque él dice que fue un llamado por la lucha ante el imperialismo. Ok, el perfil que uno puede encontrar en los diarios argentinos de este señor es que él fue jefe de la Guardia Republicana, ¿sí? Y que una de las misiones de la Guardia Republicana era precisamente extender lo que ellos ven como una guerra santa o una yihad contra el imperialismo, ¿no? Y contra la lucha que ellos tienen. Y en segundo lugar, al hablar concretamente en el informe oficial de Argentina sobre las actividades terroristas en turno al atentado en específico, ellos hablan de que este señor fue el que estuvo en la planificación al ser miembro de la Guardia Republicana y tener la pretensión de extender la revolución pues a todo el mundo. También se unió con otro que era el de las tropas especiales y los grupos especiales y estas personas eran las encargadas pues de llevar a cabo operaciones en el exterior. Es decir, si vos te mirás, tiene todo un, ¿cómo se llama? Un background, por lo menos que se puede decir, de atención, o sea, el de atención internacional, de hecho estaba circulado por Interpol y sin embargo aquí es recibido con honores, pues. O sea, igual que pasa con otros prófugos de la justicia, como el caso de los dos expresidentes salvadoreños. Es decir, esta toma de posesión, además de mostrar a Ostega como el dictador que es, también él se muestra a sí mismo, ¿no? Por la gente que se rodea. O sea, dime con quién anda y te diré quién eres. Yo creo que es mejor dicho que puede describirlo aquí. O sea, y no es fortuito la serie de reacciones que vos comenzás a percibir primero de las víctimas, Sí, o sea, de las víctimas que dicen que esta es una afrenta, pues, a todos los familiares de las víctimas y a las víctimas de las personas que fallecieron. Y luego del mismo gobierno argentino que al verse, ¿verdad? Que su embajador estuvo en la misma actividad y lo mínimo que podían hacerse era preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué, si ese señor está ahí, qué está haciendo el representante de Argentina? Y luego, ¿por qué, si está circulado por Interpol, por qué no lo capturan? Entonces, esto provoca, ¿cómo se llama?, un escándalo donde reacciona el mismo Argentina, ¿verdad?, condenando la invitación, pero también Israel, también las víctimas. Es decir, se vuelve un escándalo por el perfil político y de actividades terroristas en el que este señor está involucrado. Entonces, el escándalo es mayor cuando Ortega lo recibe. O sea, no solo desafía a la comunidad internacional, sino que lo recibe y él busca o intenta, digamos, legitimar su presencia al recibirlo en la Secretaría del Frente. Es un escándalo. O sea, francamente, es lamentable. O sea, uno piensa en lo que deben sentir, por ejemplo, los familiares de las víctimas, pero también viendo lo que hace en Nicaragua, a uno no le extraña, pues. O sea, el nivel de crueldad que tiene Utega, yo creo que está probado desde hace tiempo, y su carácter dictatorial, pues, ni se diga. O sea, hay una cosa completamente que, francamente, no sorprende. O sea, un acto de crueldad. ¿Cómo se está interpretando el borrón y cuenta nueva? Hay tres maneras de verlo. Primero, ¿cómo lo ven los propios sandinistas? Los propios sandinistas, los que Ortega ha estado incitando en un discurso de odio, en un discurso de eliminación del adversario, por una parte. Por el otro está el tema de las víctimas, de la represión, en relación al mensaje de impunidad que esto conlleva. Y, en tercer lugar, también el borrón y cuenta nueva frente al sector empresarial, que le dice, bueno, la economía ya repuntó y olvidémonos de lo que pasó. Vamos ahora a trabajar, pues, para generar el progreso en el país. Mira, para los sandinistas, pues, todos estos fanáticos, que muchos de ellos son perpetradores, pues, de los crímenes de esa humanidad, es la ratificación de lo que Ortega ha venido haciendo en la práctica, que es cubrirlo con un escudo de impunidad. O sea, de todos los casos en que paramilitares estuvieron involucrados, hasta ahora, si no me falla la memoria, el único que fue llevado a un juicio y quedó impune completamente fue el del que se asignó a la doctora, a la doctora brasileña acerca de las instalaciones de la casa de Francisco López. Y no pasó nada con él. O sea, no se sabe absolutamente nada de él cuando esa muchacha fue víctima, pues, directa. Luego han existido otros casos. Raineya Lima, se llamaba la joven. Exactamente, ella. Luego han existido otros casos donde los familiares se han cansado, como es que se llama ahí. Bueno, no se han cansado, en realidad siguen firmes pidiendo castigo y el Estado ha hecho caso omiso. Entonces, lo que vos ves a ese sector, ¿verdad?, que es el que usa Ortega para atacar, digamos, a la oposición y a la población en general, es la ratificación de su promesa de impunidad. A las víctimas, el mensaje es que la impunidad, así como se mantiene, pues, va a significar que está encerrada cualquier posibilidad, mientras él esté en el poder, ¿no?, de que haya una posibilidad de justicia para su primer caso. Y el caso del otro lado, del sector empresarial, yo creo que es una especie como de tanteo político, no sé a quién esté enamorando de todos los grandes capitales para que se siente en lo que sería una farsa, pues, para intentar vender la búsqueda de una estabilidad de un país que él mismo se encargó de destruir desde sus cimientos institucionales. Entonces, la verdad es que yo no miré, y lo decía la doctora Núñez, pues, en las primeras reacciones que nosotros publicamos en Confidencial, no miré, pero ni un mínimo de arrepentimiento de la barbarie que ellos cometieron. Más bien, lo que yo miré fue un intento de desigualización de la verdad, cuando nuevamente repitieron el discurso del golpe de Estado, o el discurso de que nos querían volver al pasado, el pasado que lo asocian con el somocismo, y en eso también es una gran contradicción a su propio discurso, pues, porque para mí, al examinar a la luz de la historia, no existe ningún político que se pueda considerar que sea mejor alumno como Ortega de Somoza, pues, por toda la forma que se llama la maña política que ha ocupado para controlar al país. Un dato que pasó desapercibido de esa toma de posesión es la presencia o ausencia de algunos renombrados diplomáticos en Nicaragua, como es el caso del nuncio apostólico Valdemar Somertag. Lo que yo conocí por fuentes diplomáticas es que el nuncio sí fue invitado al acto y ese día el nuncio viajó al Vaticano, es decir, él ese día salió del país. ¿Es casualidad? ¿Era un viaje programado? Bueno, no lo sabemos, pero eso es lo que ocurrió en relación con él. Se conoce también que otros diplomáticos no fueron invitados, pero si uno lo resume por la lista de los países que leyó el liberal sandinista Wilfredo Navarro, que le tocó hacer de maestro de ceremonia en este acto de instalación de Ortega, pues básicamente los únicos otros países digamos destacados habrían sido México y Argentina. Iván, ¿hay alguna reacción de las cámaras empresariales en relación al mensaje de Ortega, a este supuesto borrón y cuenta nueva? ¿Había algún representante de Amchan o del COSEP en este acto de la autoimposición de Ortega en el poder? No, Carlos, ellos saben que si hacen una cosa como esa sería una especie de suicidio. Ok, ellos no están en la política, pero de todos modos afectaría sus negocios y ellos lo saben. Yo quería retrotraer un comentario sobre lo que sucedió con Argentina y es que me pregunto qué era a partir de ahora, si va a seguir coqueteando como lo ha hecho de que a veces parece apoyar o parece no apoyar o tener paños tibios con Ortega o si ahora Argentina va a tomar una decisión de apartarse de esto y por lo menos dejar de votar a favor de Ortega como lo ha estado haciendo. Empezando al tema del sector privado. Perdón, Iván, en la última votación Argentina no apoyó a Ortega. En efecto, su actitud es una actitud bastante ambigua. Sí, exactamente. Esa es la realidad. Pero por el otro lado hay que tomar en cuenta que hay un dame que te doy. Nicaragua, después de que acusó a Argentina de ser un instrumento del imperialismo, apareció el canciller Denis Moncada respaldando el nombramiento del presidente de Argentina como presidente de la CELAC. Pero bueno, vamos a ver el próximo miércoles en el Consejo Permanente cuál es la posición de Argentina. La de México, pues, creo que no hay ninguna expectativa de que se produzca ningún cambio con la posición de López Obrador. Vamos al tema de la economía y el impacto del borrón y cuenta nueva. Bueno, ok. Mira, en este momento las cámaras, bueno, las cámaras han dejado de pronunciarse sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema. Simplemente en ese sentido desaparecieron. Lo que sí me han dicho durante mucho tiempo que he hablado con ellos es que ningún empresario, tanto los representantes del Gran Capital como los que están más asiduamente organizados en el COSEP, va a participar de un diálogo, de ninguna cosa y lo decían desde la época en la que Mayhealy estaba libre, el presidente del COSEP. Hasta que no liberen a los presos políticos no se puede empezar a hablar de ninguna cosa. Ese era el requisito mínimo. Y con mayor razón ahora sigue siéndolo. Cuando hay tantos líderes empresariales, que se sumaron al resto de presos políticos que se venían acumulando desde el 2018 y luego con toda esa aceleración de la represión que vimos a partir de finales de mayo. Entonces, no, no hay ninguno de ellos. Como dije al inicio de este comentario, ellos saben que el que lo haga habrá cometido suicidio. Y me imagino que sufriría un gran boicot. Pues no sé qué tanto daño pudiera hacerle eso. Habría que ver cuánta gente lo apoyaría y durante cuánto tiempo. Pero saben que no pueden hacerlo. Y en ese sentido están entre la espada y la pared. Porque casi casi no tienen opción más que hacer lo que están haciendo. Mutis, total, silencio absoluto. A ver, dos cosas diferentes. Uno sobre los presos políticos. La lectura oficiosa de William Grisby, que todos sabemos es alguien que tiene sus propios insumos y tiene también su propia inclinación política, pero maneja en algunos casos entre sus informaciones, informaciones que se están cocinando dentro de la maquinaria de la dictadura. Dice, bueno, ahora esperemos que se consumen los juicios y las condenas a todos los presos políticos. Y su pronóstico es todos los presos políticos van a ser condenados. No sabemos qué es lo que van a decir los jueces en relación a cuántos años de cárcel les van a otorgar, si tres, cinco o quince, porque en dependencia de eso, una parte de esa condena la pueden pasar casa por cárcel. Es decir, el mensaje de la dictadura, como dije al inicio, es este país sigue con casa por cárcel y con presos políticos, con presos políticos y con presos políticos despojados de sus derechos políticos. Porque los juicios hasta hoy no hay ninguna perspectiva de que sean anulados. Solamente serán anulados si hay una verdadera presión nacional e internacional que ponga verdaderamente contra la pared a la dictadura. Pero al día de hoy, eso es el curso que tiene la situación de los presos políticos. Y lo otro es sobre los empresarios y el diálogo nacional. Aquí se ha hablado figurativamente, porque todo el mundo especula y hay conjeturas de un supuesto diálogo nacional. Pero no hay ninguna señal de ningún diálogo nacional. Lo que hay es una señal de encuentros, encuentros técnicos, bilaterales, con empresas, con sectores económicos. Eso no es un diálogo nacional. Si a una empresa exportadora de tabaco la llama el Estado a discutir sobre la aplicación de determinadas leyes, o si a un exportador agroindustrial, o si a un banco lo llama la superintendencia, yo interpreté cuando Ortega habla de borrón y cuentas nuevas y cuando Rosario Murillo dice los empresarios son unos traidores, es que aquí no se está hablando de un diálogo para restituir el modelo llamado de diálogo y consenso de corporativismo. Los que están hablando en todo caso es de encontrar una relación de trabajo funcional con las empresas, con algunos gremios, con algunos sectores. La pregunta es ¿cómo van a reaccionar los empresarios frente a este tipo de propuesta que es como se puede traducir ese borrón y cuenta nueva de la dictadura? Por ahora no hay ninguna señal. Pero es que eso sí está ocurriendo. Los sectores sí tienen reuniones de trabajo o las tienen o las piden, ¿verdad? No todos las consiguen. Pero ellos sí están teniendo reuniones para poder seguir avanzando en tratar de solucionar los peones que encuentran en su día a día o como por ejemplo en el caso de los urbanizadores que están esperando que el Banco Centroamericano les suelte 171 millones de dólares que ya están aprobados y que por ahora el presidente del ejecutivo del Banco Dante Mossi se dio de paso hasta septiembre de este año para decir en qué momento lo suelta. Pero las cámaras sí tienen reuniones con sus contrapartes en el gobierno o por lo menos las están pidiendo para temas estrictamente operativos. Eso sí siguió ocurriendo. Ahora, las proyecciones económicas indican de que si bien el crecimiento estadístico de este año anda en el orden del 5, 7,5 por ciento algunos dicen más el próximo año todas las proyecciones apuntan en torno al 3 por ciento o a entre 2 y 3 por ciento. Eso no es una buena noticia ni para el gobierno ni para los empresarios y mucho menos y mucho menos para los ciudadanos que ya este año emigraron o salieron del país más de 140 mil personas. Definitivamente ese 3 por ciento es para este año y es la previsión más alta. Hay algunas que hablan de 1,5 o de 2 por ciento según según a quién consultemos. Lo que previsiblemente puede ocurrir es que sigan creciendo las remesas si la situación en la economía de Estados Unidos por ejemplo o el resto de los mercados emisores de remesas como son Costa Rica España un poco Panamá El Salvador etcétera mantienen sus economías más o menos estables. Este año aunque el Banco Central no ha dado el dato oficial es fácil prevenir previsible de que este año se sobrepasaron los 2 mil millones de dólares lo que es Carlos si nos damos cuenta casi casi el 80 y pico por ciento del presupuesto general de la República el presupuesto es de 81 mil millones 2 mil millones en remesas estamos hablando de arriba de 70 mil millones de Córdobos o sea la cantidad de dinero que están enviando los tanto los exiliados pues como la gente que simplemente ha migrado es pero increíble y en realidad es una de las de las mayores fuentes para mantener la economía nicaragüense en cierto nivel de estabilidad vamos al tema de las intervenciones telefónicas el espionaje el uso de Pegasus lo que está ocurriendo con algunas cuentas de Whatsapp en Nicaragua nosotros estamos saliendo de un proceso de intervención que hablo de nosotros confidencial esta semana a nuestra cuenta de Whatsapp por cierto le reiteramos a toda nuestra audiencia que sus datos personales que sus correos electrónicos que sus números telefónicos que ustedes suministraron a confidencial al suscribirse a esas listas de Whatsapp están intactos no han sido intervenidos por el hackeo que se produjo de esa cuenta que prácticamente en este momento está inutilizada nosotros seguimos brindando alertas noticiosas a través de Telegram a través de nuestros boletines por correo electrónico y de otros medios pero ahora en El Salvador se habla de algo de una dimensión muchísimo mayor que es la utilización del software israelita Pegasus para extraer información de teléfonos celulares y no de uno o de dos y de cinco minutos o un día sino intervenciones prolongadas en algunos casos de más de 150 días para extraer toda la información todas las conversaciones en este caso que los periodistas del Faro de Gato Encerrado del diario de hoy de la revista Factum han tenido con diferentes fuentes es decir el Faro publicó ayer un editorial dirigido a sus fuentes diciéndoles eh eh ustedes en esta extracción que ha hecho eh no sabemos quién pero se presume que podría ser el gobierno salvadoreño porque los israelitas dicen que ese software solo se lo venden a los gobiernos aunque el gobierno salvadoreño ahora salió diciendo que ellos no son los dueños de ese software pero bueno pueden haber diferentes formas para poderlo hacer la pregunta es quién está interesado en espiar a los periodistas del Salvador pero el Faro decía eh se ha extraído toda la información de nuestros contactos y de nuestras fuentes eh ya de qué impacto tiene eh esta denuncia para El Salvador y para en general para el periodismo en América Latina bueno Carlos Fernando en general eh digamos una intromisión de este nivel revela que un gobierno relativamente nuevo como el de Bukele eh y que goza de bastante credibilidad todavía en su país tiene actitudes dictatoriales pues porque este este software ha sido comprado por dictaduras para espiar a su a su ciudadano en el caso de este programa eh pues un programa de vigilancia que se apropia de toda la actividad del teléfono inteligente o sea ve tu ubicación ve puede ver tus contactos incluso se puede convertir como una especie de grabador de tu de tu teléfono o sea escuchar tus conversaciones eh tiene acceso a todo a a todo entonces eh los periodistas del Faro quedaron vulnerables y sus fuentes también eh no se sabe qué es lo que pudieron haber eh encontrado digamos el gobierno en estas 226 veces que usaron el programa Pegaso entre julio del 2020 y noviembre del 2021 una fecha bastante larga y eh que coincide con investigaciones eh de este medio de comunicación no solamente los periodistas también organizaciones y activistas de la sociedad civil y simplemente lo que esto revela es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos los periodistas también los activistas de proteger nuestra información de blindar la información de cualquier manera de pasar eh por el momento nuestros teléfonos nuestra información ante mecanismos de chequeo para verdaderamente poder detectarlo ciertamente en Nicaragua el espionaje que se ha ejecutado ha sido un espionaje brutal es decir de la fuerza bruta pero no se puede descartar el hecho de que en este estrechamiento de relaciones que la dictadura de Ortega tiene con Rusia que tiene con China que tiene con Irán y particularmente con Rusia eh se estén desarrollando o se pueden desarrollar operaciones de desinformación y por el otro lado también eh operaciones de estionaje ahora que se puede hacer para protegerse eh frente a este tipo de eh intervenciones varias organizaciones entre ellas Access Now Amnistía Internacional Citizen Lab de la Universidad de Toronto han hecho una especie de consorcio para llamar a cesar este tipo de intervención mientras tanto estamos completamente indefensos los periodistas y los ciudadanos existen digamos las redes sociales y y y los dispositivos tienen ciertas medidas de seguridad que hay que acatarlas digamos la verificación en dos pasos que es bastante importante pero pues ante un software tan eh digamos tan potente como Pegasus o incluso la digamos la intervención de las compañías telefónicas que en el caso de Nicaragua se sospecha pues porque hay hay un silencio cómplice de 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 estas telefonillas que no no explican pues que es lo que está pasando podría podría sí haber una intervención en el caso de Nicaragua pues ya lo hemos visto en algunos momentos eh que ha habido actitudes sospechosas pues el caso del corte de internet por ejemplo en los momentos de la operación limpieza en carazo la gente todavía no lo olvida eh y así otra 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 digamos otras actitudes de las compañías que brindan el servicio de internet lo que no se puede ignorar es que en última instancia este todas estas operaciones de espionaje apuntan a intentar controlar la información a imponer la censura a imponer la autocensura a atemorizar a las fuentes que brindan información a medios de comunicación como confidencial y por eso nosotros le garantizamos que hasta este momento sus identidades están protegidas y se lo decimos también a los servidores públicos a la gente que a pesar de la censura de la amenaza y la persecución sigue facilitando información que es uno de los de los elementos que ha permitido de que antes de que apareciera este estudio del Economist sobre la sobremortalidad en Nicaragua desmintiendo la atrocidad que ha cometido el gobierno de negar la tragedia humanitaria de la pandemia ya había sido esto ampliamente publicado en Confidencial y en otros medios de comunicación Elmer el estudio del Economist y el estado de Omicron en el país que reacciones ha habido entre los no sé los médicos los ciudadanos los familiares de las víctimas de la tragedia humanitaria de la COVID-19 La unidad de datos de este prestigioso medio británico de Economist revela o proyecta más bien que en Nicaragua han habido entre 10.000 y 30.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia es decir 137 veces más muertes que las 218 muertos que reporta el Ministerio de Salud es decir 218 por 137 esto nosotros ya lo hemos revelado antes a través de precisamente tomando en cuenta los datos oficiales sobre exceso de mortalidad que son los mismos datos que utiliza la unidad de datos de este medio lo que hace es comparar los datos de las muertes que se esperan en el año o de las que han habido en años anteriores por otras causas naturales y el exceso de mortalidad de estos años los compara y de esa manera saca conclusión sobre que podrían ser atribuibles a la COVID-19 The Economist tuvo acceso a la sobremortalidad o a los datos sobre sobremortalidad de 84 países y de esa manera también concluye que en el mundo han habido probablemente cerca de 19 millones de fallecidos por la COVID-19 y no el promedio de 6 como se registra oficialmente en Nicaragua en este momento bueno estamos de la segunda ola de COVID-19 entre agosto y octubre del 2021 los médicos independientes registran un ligero aumento en los casos de COVID-19 pero en este sentido no han requerido de hospitalización como sí lo requerió durante la primera y la segunda ola de COVID-19 no hay tampoco muchos datos porque el Ministerio de Salud se empeña en continuar esta política deliberada de opacidad sobre el curso de la pandemia de la COVID-19 y por otro lado los monitoreos independientes el observatorio COVID-19 ha tenido limitantes para poder seguir registrando precisamente por el control policial y por la persecución en contra de los médicos entonces bastante difícil tener un poco de certeza de lo que ocurre en el país sin embargo dando un vistazo a lo que pasa en Centroamérica y en la región en Estados Unidos que existe una nueva ola a causa de esta nueva variante de Omicron en Costa Rica por ejemplo en las últimas semanas el Ministerio de Salud costarricense ha estado registrando cerca más de 4.000 contagios diarios de COVID-19 así que un país tan cercano como es Costa Rica en relación a Nicaragua no podemos descartar que en Nicaragua también se estén aumentando los casos positivos de COVID-19 que probablemente sean más leves por las razones de por lo que se conoce por esta variante Omicron que no suele ser tan letal como la variante Delta por ejemplo pero no hemos tenido ningún tipo de información el Minsa no informa si ya la variante Omicron está en Nicaragua y de qué manera está circulando hay que destacar que el año pasado la Organización Panamericana de la Salud otorgó o más bien facilitó al Ministerio de Salud los equipos de tamizaje molecular para poder identificar las variantes y el Minsa esperó seis meses después después que pasó la segunda ola de contagios de COVID-19 para notificar que las variantes ya estaban circulando en el país cuando probablemente los médicos apuntan que la segunda ola de COVID-19 fue a causa de estas variantes que circularon sin que la población haya sido advertida voy a leer lo que informa un médico independiente desde Nicaragua después de un mes sin pacientes en esta semana reaparecieron hay dos pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivos no están intubados están llegando dos a tres pacientes de leves moderados por día con sintomatología de Omicron hay cuatro pacientes COVID hospitalizados inicia lentamente la tercera ola y en efecto coinciden en que hay un incremento pronunciado y por el otro lado de que los casos todavía no son casos de gravedad posiblemente esto está relacionado con la protección que brindan las vacunas nuevamente y hay que preguntarse por qué el Ministerio de Salud no ha llamado a muchas personas para aplicar la segunda dosis o incluso la política de reforzamiento de la vacuna Octavio quería hacer un comentario adelante si fíjate que hay algo que se me quedó de la toma de posesión que va a parecer un hecho mínimo pero mínimo por todo el escándalo la que se generó por lo otro lo de la visita del iraní lo de Venezuela y todo pero que para los nicaragüenses fue realmente chocante y es el hecho de ver a Ortega olvidarse de la banda presidencial o sea para mí eso demuestra con un pequeño gesto que se la tuvieron que llegar a entregar ahí hubiera quedado perdida pues como que si fuera cualquier cosa para mí demuestra el desprecio se la llevó el presidente cubano Díaz Canel se la entregó a Rosario Murillo y él la había dejado ahí de ciudad si para mí eso muestra un gran desprecio pues por lo que es Nicaragua de parte de Ortega es un yo-yo completamente pues como son todos los dictadores pues yo-yo pero cualquier nicaragüense creo yo que quiere a su país o sea eso para mí es un acto de desprecio que uno no puede dejar pasar gracias Octavio Yader Elmer Iván no sé si tienen algún otro comentario los buenos deseos del 2022 para 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 nuestra comunidad para para nuestro pueblo siempre todo el mundo inicia el año haciendo pronósticos buenos propósitos y sobre todo la expectativa de tener un año mejor el 2021 está difícil que el 2022 pueda ser un año peor que el 2021 en que en Nicaragua se produjo esta nueva ola de represión de persecución de exilio masivo de conculcación total de las libertades democráticas y pareciera hoy que estamos en un túnel pero bueno ese túnel el carcelero del país tampoco tiene ninguna posibilidad de darle de encontrar ninguna salida en ese túnel la pregunta es si los nicaragüenses si la oposición que también está descabezada y está en el exilio si los empresarios y la iglesia católica si los servidores públicos que son rehenes del régimen si la presión internacional que hoy pareciera estar en un momento también de vacilación a pesar de las sanciones que se impusieron el 10 de enero puede encontrar puede ayudarnos a abrir el camino de esa cárcel en que está prácticamente sometida toda la sociedad nicaragüense esos son los deseos del 2022 tener un año en el que juntos podamos ayudar a encontrar la llave para salir de esta cárcel para encontrar un camino de recuperación de las libertades para Nicaragua que al final de cuentas es lo único que puede darle al país de manera permanente prosperidad económica la prosperidad económica no va a venir porque solamente hayan mejores precios internacionales para los productos de exportación o porque algunos sectores puedan tener acceso a financiamiento si no se restablece verdaderamente la libertad si no termina este estado de miedo esta semana se publicó en confidencial una crónica que escribió una nicaragüense que no vive en Nicaragua pero que posiblemente por eso tiene una mirada más aguda más perpicaz Natalia Cuadra Dunque ella relata lo que vivió en Nicaragua y habla de un país con miedo habla de un país donde se vive otro tipo de espionaje no el espionaje de Pegasus el espionaje del que tienen miedo los taxistas de que si dan un comentario sobre los precios del combustible los van a sacar del grupo de Whatsapp el espionaje que hacen los celadores algunos celadores que están pagados por la policía y por el régimen para estar chequeando a personas sospechosas no digo que no nos preocupemos por Pegasus pero creo que es importante que reconozcamos que esa es la realidad en la que estamos viviendo un país en el que nadie se atreve y nadie puede hoy hablar en libertad porque no sabe de qué manera puede ser acusado puede ser bombeado puede ser delatado por su vecino y sin embargo en medio de todo eso pues hay esperanza hay esperanza de resistencia hay esperanza de confianza creo que de una u otra manera los presos políticos simbolizan esa esperanza de resistencia y de confianza en el futuro al menos así es como yo lo veo no sé cuáles son los deseos de ustedes yo le preguntaba a la doctora Abelma Núñez en una entrevista en esta semana el miércoles que viene ahora en esta nueva etapa de la crisis política y el aferramiento de Ortega y Moriba en el poder y ella me decía vamos a seguir luchando para defender los derechos humanos tenemos esperanza aunque el hecho de decir estas expresiones de seguir luchando y tener esperanza a veces se siente como que sea simplemente un propósito o un deseo sin embargo particularmente como periodista lo que yo deseo lo que espero que se dé desde 2022 precisamente es la oportunidad de que nosotros como periodistas podamos continuar informando a nuestra audiencia llegando a nueva gente llegando a más ciudadanos en Nicaragua para que se puedan informar y que ellos tengan y puedan tener el acceso y el derecho para poder seguir informando y bueno hacer nuestro trabajo que en este caso es fiscalizar el poder y poder contar lo que está pasando para que los ciudadanos también tomen sus decisiones de manera informada en mi caso mi deseo muy personal voy a decir que es el segundo deseo más importante que tengo es poder regresar a casa con mi familia y con mis hijos es la segunda cosa que más deseo en el mundo no puedo decirles aquí cuál es la primera ya ver Octavio bueno en mi caso en mi caso digamos prometerle a la audiencia que vamos a seguir informando vamos a seguir venciendo la censura porque a pesar del estado del estado de temor que hay en el país hay muchos ciudadanos muchos trabajadores del estado muchos ciudadanos que vencen su propio temor y nos dan información y prometerles que vamos a seguir informando vamos a seguir contando lo que ocurre en Nicaragua a pesar de este intento de imponer la censura del régimen y ese discurso vacío de burrón y cuenta nueva que básicamente es una amnistía del olvido para los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen pero no para liberar a quienes están injustamente hoy encarcelados Fabio Enrique tiene la última palabra se me adelantaron un montón de cosas de buenos deseos sobre todo de la profesión a nivel personal yo quiero volver a abrazar a mi madre quizás eso agregaría compartimos el mismo deseo la misma esperanza uno no puede saber cuánto durará el exilio pero tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo en lo que nos corresponde a nosotros como periodistas en brindar información confiable en investigar para que eso contribuya que la gente esté bien mejor informada para tomar las decisiones y que salgamos de esta cárcel que recuperemos la libertad que podamos regresar a nuestras casas yo también quiero abrazar a mi madre gracias Octavio Yader Iván Elmer por compartir sus opiniones informaciones incluso sus opiniones personales aquí hoy en la tertulia de Confidencial gracias a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta hora regresaremos el viernes el domingo perdón el domingo en esta semana en una edición en la que vamos a hablar también del borrón y cuenta nueva vamos a hablar del OEA vamos a hablar del espionaje de Pegasus sobre con distintos entrevistados y fuentes especializadas y ahí estaremos siempre con el mejor periodismo de Confidencial y esta semana recuerden que pueden suscribirse al canal de Telegram de Confidencial para poder recibir las alertas noticiosas los invito también a suscribirse a través del correo electrónico a los boletines de diarios de reporte de las noticias de Confidencial hasta entonces bienvenidos a Confidencial Radio periodismo independiente noticias entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.